¡Atoque! ¡Desprova, niños! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de toda la información relacionada con la colaboración de Stranger Things. ¿Te gustan los misterios de Fortnite? Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. No olvides que si te gustó este video puedes apoyarme con tu like para seguir creando contenido de calidad. Recuerda ver el video completo ya que habrá una trivia que solo los verdaderos fanáticos responderán y si acertaste podrás ganar premios. Sin más, ¡comencemos! Como todos saben, el día de hoy 4 de julio, la tercera temporada de la famosa serie de Netflix llamada Stranger Things se ha estrenado. Así que Fortnite lo ha hecho de nuevo y ha sacado una nueva colaboración con ellos. Desde inicios de la temporada número 9 se agregaron distintos cambios al mapa. Con ello, la nueva ciudad llamada Centro Comercial Colosal reemplazando a Ciudad Comercio. Dentro de este lugar, muchos se percataron que se agregó en uno de sus locales la famosa heladería que sale en la serie. La cual estarán viendo en sus pantallas. Rápidamente surgió el hype dentro de la comunidad acerca de una posible colaboración entre esta serie y Fortnite. Por lo que se especulaba que muchas cosas llegarían a la isla. Hace un par de días, extraños portales aparecieron en este lugar haciendo referencia a los que salen en esta serie. En ese momento Epic Games nos estaba dando un guiño de lo que se aproximaba. Y por fin, la cuenta oficial de Twitter ha hecho oficial esta colaboración. Como podrán notar en pantalla, varios portales han aparecido en el Centro Comercial Colosal. Y si tú los atraviesas, automáticamente te llevan a un lugar diferente. Varios dataminers a través de Twitter han publicado imágenes de los nuevos skins que llegarán próximamente a la tienda de Fortnite. El primero será Hopper. Este aguacil que hace todo lo posible por encontrar a Will y a decir verdad se ve bastante genial. Ya que hasta tiene las balas de su escopeta en la pierna. Y bueno, como siempre Epic Games realizando un excelente trabajo. El otro skin que en lo personal ha sido el mejor y a mi me ha encantado ha sido el de Mogorgon. Ya que tiene una pinta brutal que sin duda alguna compraré. Recuerden que si compran estos skins, usen el código CROSSSELECTO en la tienda, me envían foto a Twitter y saldrán en el próximo video. Aún no se sabe si habrá más personajes que puedan incluir en la tienda, pero hasta el momento solo tenemos estos dos. Estaría genial que incluyeran a los niños, pero supongo que por problemas de que son menores de edad, papeleo y todo esto, puede que no suceda. El día de hoy o mañana podrían salir estos personajes para que puedan adquirirlos en la tienda del juego. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pero CROSS, ¿qué pasará con esos portales? Mi teoría es que probablemente salgan de Mogorgones de estos portales y te ataquen, si los matas te dan escudo o vida, armas, etc. Tal como sucedió con los zombies del cubo que aparecían en las zonas corruptas y al momento de asesinarlos te brindaban todo eso. Por lo que lo más seguro es que suceda esto, ya que de igual forma un usuario a través de los foros de Reddit, compartió una imagen cerca de uno de los portales en donde se puede apreciar a algo que está saliendo del portal. Por lo que yo creo que es un de Mogorgon, la cual estarán viendo en sus pantallas. No sabría decirles si es una imagen real o editada. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan sobre ello, pero quería compartírselos. Algo de lo que sí estoy muy seguro es que probablemente se abran nuevos portales en ciudades distintas y podamos ver a estos de Mogorgones saliendo y aniquilándolos. Sinceramente esto a mí me encantaría, ya que esta serie es una de las mejores que he visto. Deja tu like en este momento si a ti también te gustaría. Otro dato importante es que si te acercas mucho al portal, el sonido que desprende es verdaderamente escalofriante. Como si algo esperara a venir. Tal como lo estarán escuchando a continuación. Ya para finalizar una teoría más que tengo. Es que en unos días se abra un portal más grande y al entrar suceda como en la serie. Veamos el mapa completamente distinto en otra dimensión llana de monstruos y todo esto. Si Epic Games hace esto. Sería una idea muy buena y claro que formaría parte de uno de los mejores eventos del juego. Algunos fanáticos en los foros de Reddit hablaban de que la bestia de Pico Polar es un demogorgón de la serie. Y que por ello se hizo la colaboración. Ya que las huellas son muy parecidas y con todas las sorpresas que implementan el juego no serían novedad. Habrá que estar atentos a todas las noticias que Forney nos vaya revelando. Y no se preocupen que aquí tendrán toda la información. Recuerden que el robot de la planta de presión poco a poco se está construyendo y hoy en día luce de esta forma. A medida que avancen los días su progreso será más notorio y podremos ver qué es lo que Epic Games trama con este robot gigante. ¿Será que luchará con el monstruo de Pico Polar? Estén muy atentos ya que el día de mañana subiré un video con toda la información del evento final, la posible fecha y las filtraciones del robot. Es un video que sin duda alguna no se pueden perder. Estos y muchos más misterios aparecen día a día en la isla de Fortnite. Así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te gustaría ver en el evento Stranger Things? Déjame tus teorías y comentarios aquí abajito, yo las estaré leyendo y dándoles corazón. Quiero invitarte a que me sigas en Instagram, arrobaianmartineos con doble N, ya que así estaremos en contacto y podremos hablar directamente. El link estará apareciendo aquí abajito, así que corre a seguirme. O bien, si no tienes Instagram, vía Twitter me puedes encontrar como arrobaCrossElectroYT, en donde me puedes contar todas tus teorías y descubrimientos que hagas de Fortnite. Comparte este video con todos tus amigos y no se te olvide de seguirme en redes sociales. Dale like a mi página de Facebook para que no te pierdas unos buenos mamazos. Usa el código CrossElectro en la tienda, ya que aparte de apoyar el canal, obtendrás el amor de ella y por supuesto ya no serás un caramelito. Te habla Rubén. Sobrevivirá. ¿Estás listo? Venir. Venirá por mí, hijos de p***. Por trivia, la pregunta es ¿Cuál es el skin más caro del juego? 5, 4, 3, 2, 1, victoria magistral. Fin del juego. Mucha suerte a todos, no olviden comentar la respuesta correcta usando el hashtag. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, manita arriba, favoritos y adiós. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Bye.